Muy buenos días, tengan todos ahí en casa. Espero que esté teniendo una excelente mañana. Mi nombre es Reuel Zúñiga y les saludo para informarles sobre el pronóstico del clima que tendremos en San Luis Potosí. Vayamos a conocer cómo estarán las temperaturas al interior de nuestro territorio. La zona centro del estado espera una máxima de 36 grados y una mínima de 18. El cielo se mantendrá parcialmente nublado con un 35% de probabilidad de lluvias. También se esperan vientos del sur con ráfagas de 66 kilómetros por hora. El altiplano potosino registrará 36 grados como máxima y 18 como mínima. El cielo se mantendrá mayormente despejado, pero hay alta posibilidad de precipitaciones con un 95%. En la zona media se llegará a los 37 grados como máxima y se tendrá 19 grados como mínima. Con el cielo parcialmente nublado se tiene un 80% de posibilidad de precipitaciones pluviales. También se esperan vientos del sureste con ráfagas de hasta 56 kilómetros por hora. La huasteca potosina el día de hoy llegará hasta los 40 grados centígrados y como mínima tendrá 22. El cielo se mantendrá medio nublado con alta posibilidad de precipitaciones de 95%. Igualmente se esperan vientos del sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Así se encontrarán las condiciones meteorológicas al interior de nuestro territorio. Yo lo espero más tarde con más información sobre el pronóstico del clima en San Luis Potosí y algunas otras ciudades. Por lo pronto lo invito a que continúe con más información y mis compañeros al otro lado del estudio.